qué tal mi querida audiencia del equipo bueno hoy la noticia va a ser sobre bts y es una noticia muy interesante para las army y algunas kpopers que siguen a esta agrupación según acá dice que bts planea hacer una reaparición en febrero es algo que no está completamente seguro pero beat hit se hizo presente también según acá la información nos dice que el 11 de enero es decir el 11 de enero allá en corea del sur y bueno virginal de time según dijo es cierto que beat y se está preparando actualmente con el objeto de un regreso en febrero pero nada se ha confirmado todavía están discutiendo qué tipo de liberación van a poner a cabo no se ha establecido ningún plazo para una liberación y uno personal me gustaría que pique esa tiene una canción tipo fire con ese tipo de ritmo ese tipo de chispa y bueno para hacer algo más interesante vamos a buscarlo juntos los fans de bts por lo menos en méxico están anunciando ya que va a haber una nueva aparición una nueva canción voy a poner un hashtag mejor ahora sí con más tranquilidad vamos a buscar bts se aparece para lanzar un éxito de álbum de winds muy pronto dice una extensión de winds o sea quizás una nueva canción quizás no es un álbum que bts pero eso se lo vimos en el otro en otro vídeo donde las armys latines se están quejando de las army coreanas a ver qué más tenemos por aquí están hablando del combat de febrero están muy emocionadas aquí habla sobre beat hit entertainment a mira el grupo de bts va a lanzar un nuevo álbum extendido de winds y tendrán un lapso de promociones muy corto con su nueva canción o sea van a salir una sacar una nueva canción bueno escuché que ellos beat hit entertainment y bts aún siguen discutiendo sobre el álbum y que si sólo incluirán una o más de nuevas canciones de su álbum el grupo logró un total de ventas realmente son otras cifras otras agencias están atentas para ya bueno obviamente va a haber bastantes agencias como las isp entertainment o jyp entertainment que van a ser un poco preocupados de que bts se lance tan rápido no es febrero ya a ver bueno al parecer es una muy buena noticia a mirar acá están los chicos tan felices creo ok esa canción tiene copyright pero finalmente la pague el toque bueno al parecer bts iba a lanzar una nueva canción es se está confirmando por los fans está confirmando por este comunicado también no sé si es exactamente la víctima pero de que va a haber una nueva canción para ver de acuerdo sería como un mini álbum una cosa así y obviamente no sé si van a hacer un combate un enví sobre esta canción aunque sería interesante pero como repito fire ha sido una muy buena canción me gustaría que saquen otra igual en fin un enorme abrazo con todo el cariño del mundo mi querida audiencia y armys pasenla bonito esta noche porque acá ya es un poco tarde pero al menos te doy una noticia para que estés durmiendo y soñando con el próximo álbum o mejor dicho canción de bts un enorme abrazo y con todo el cariño del mundo chau chau